¡Gol! ¡Argentino! ¡Golazo del de gimnasia! ¡Golazo del zurdo! ¡Alan Ruiz quiso hacer eso! ¡Al ángulo la metió! ¡Así aplaudo los campos todos! ¡Argentina 1! ¡Chile 0! ¡Alan Ruiz en casi 7 del segundo tiempo! Tres cosas o cuatro para tener en cuenta. Primero, ¡qué golazo! ¡Qué definición de la Argentina! Segundo, buen movimiento de Nahuel en ese unipersonal. Tercero, la quiso poner allí arriba. Donde un ratito antes, en el mismo palo. Y con la pelota detenida, a Ruiz se le había negado. Aquí en movimiento, parece ser más complejo, ¿no? Por la distancia, porque tenía un par de jugadores encima. ¡Qué buena trayectoria! ¡Qué buena comba! Bien por arriba de Melo, que no llegó. Un golazo para que la Argentina le esté ganando a Chile 1-0. ¡Chasqueña! Viviendo el cuadrangular internacional Sub-20. Argentina 1, Chile 0, Brasil en la final. Esperando rival, por ahora, nuestra selección. Vergara, Cuevas. Abierto a la izquierda, está bravo. Cuevas, la quiere aguantar, quiere girar. Castillo, marcaba Magallán, descargó Castillo. Y viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! El recién ingresado, Navarrete. Apareció por derecha y definió muy bien. Gerardo, Navarrete, entonces. Empata el partido. Argentina 1-1. Chile 1. Jugando a la espalda de la posición de Ruiz. Entre Ruiz y Valle. Allí en el sector izquierdo de la defensa argentina. Puede ser la primera pelota que toca Navarrete. El recién ingresado. Allí la aguanta bien. El hombre chileno en ofensiva. Aira Castillo. La habilitación. Y el remate cruzado. No hubo respuesta de Merin. No llega el cruce Carlos Ruiz. Y Chile. Allí le gana bien. La posición. En ataque. Y Chile. Con poquito. Mueve ya. Es el arco de los penales. Sí, claro. Antes definieron Uruguay-Brasil. Estuvieron una hora pateando. A ver ahora. Ocampos. 1-1 el partido. Argentina por la victoria. Y por no ir a los penales. De penal Ocampos precisamente. En Chaco. A ver. Ocampos. Pie derecho. Ocampos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lucas Ocampos. El de River. Capudo Melo. Pasa a ganar la Argentina nuevamente. Dos a uno. Cinco del final. ¡Ocampos! Melo intuyó. Y eligió bien. A ese lugar fue. Ocampos no cruzó el remate. Abrió bien la cara interna de su pie derecho. La puso por bajo. Entre la mano izquierda. Y el palo. Y en un penal discutido. Adentro y afuera.